Para lo que es puesta en valor que implica la investigación, la conservación, la difusión y proyección social, porque tenemos ya museos instalados en Vegeta, en el distrito, en Supe Pueblo también, y zonas de recepción en tres sitios. Nosotros contamos con aproximadamente 10 millones de soles que nos da el Estado a través del Ministerio de Cultura. Estamos siempre para la parte social con la empresa privada y también a veces conseguimos fondos internacionales. Hemos hecho un programa, nos presentamos a un concurso, ganamos el concurso del Estado norteamericano, obtuvimos 800 mil dólares para la conservación de los monumentos. Entonces son acciones permanentes que tenemos que hacer para contar con el presupuesto necesario para trabajar en 11 sitios de la época de Caral. Gracias. 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 Gracias.